Accediendo a la base de datos de TwitchCup 2022 Cargando a los participantes Selecciona a tu personaje Tienen un sonido cada uno Tienen un sonido cada uno Y el de Ibai es la risa Espera, el video que vas a ver ahora Es una resubida de un directo de Twitch Hago directo casi todas las noches Si te gusta mi contenido, sígueme en Twitch Vamos a ver los mejores clips de YoJuan En la Pokémon Twitch Cap 2 No sé, es que no lo pone No sé si es solamente el primer día Pero por lo que dura creo que sigue Solamente el primer día o dos, no sé Llevan como ocho o nueve Negro, ¿cuál le doy? Pito Era pito Dale pito Sí, le damos el pito, chicos Dale el pito Slowpoke Bueno, está mal A ver, a ver No te flipes Negro, negro, negro No está mal Un slowpoke a unas malas Puede estar bien La evolución y tal Bien A ver qué destat tiene, Juan Que la has liado, ¿no? La lío, la lío Un momento, Juan Si reinicia la partida Y lo hacemos otra vez Eso en la norma ponernos Negro, vamos a tener que hacerlo Porque a mí YoJuan no me ha mandado ningún guapo Claro, es que esto lo explico Porque esto ya lo vi, ¿vale? Para los que no lo hayáis visto Básicamente, aquí estaban diciendo ¿Puedo dar un Pokémon que ya me han eliminado? Porque claro, cuando te eliminan un Pokémon Ya no lo puedes usar Dijo, sí, sí, sí Me ha dicho que sí por WhatsApp Que puedo darlo y tal Que no pasa nada Vale, perfecto Y claro, le dan un Pokémon Que más o menos está bien Que más o menos está bien Pero realmente no puede dar un Pokémon Que ya le han eliminado Si te lo han eliminado No puedes usarlo para canjear tampoco, ¿sabes? Tienes que canjearlo por un Pokémon Que puedes usar Que puedes usar Porque si no Eso es real Claro, ha hecho trampas Tú eres gilipollas directamente Yo no sé cómo lo harían tanto Juan, tú me estás diciendo a mí Que nadie te ha mandado un WhatsApp Que has hecho una cosa ilegal Y que ahora posiblemente Nos vayan a dar un Metapod Eso es lo que me escribí Ojalá No sé qué pasa después A ver, nos han dado un Pokémon Que está guay Y ahora vamos a pillar Una puta mierda ¿Es eso real? ¿Es lo que va a ocurrir? Hombre, espero que no Ojo, le dan algo mejor ¿Esto qué es? Un brócoli raro El Chocas Yo quiero ver más memes, tío El del Chocas es muy mítico ya Queremos ver más memes Es increíble Hay muchos, hay muchos en este juego Hostia, has metido la referencia Ten cuidado Y para ya de usar imágenes como De mi dominio Del Sekian con pelo Además En tu streaming Por favor Se puede considerar acoso Y podemos tomar medidas legales Ya estaría Linda el comunicado Hostia, tenía pedazo antes, eh Tenía pedazo antes, eh Vale, Sekian Gracias por los consejos Yo ya te digo Lo mismo acabo la Twitch Cup Lo mismo empiezo la Twitch Cup así Y la acabo así, ¿no? O sea, ya Depende un poco, ¿no? Puede que conforme avance La Twitch Cup me vaya poniendo más nervioso Ya eso es cosa mía Yo voy a intentar Pues bueno A nivel que vas quizás Podríamos meterle el moflete En un momento dado Pero Es que tampoco quiero poner ataques Que sale una puta mierda Y que Juan se pueda rayar ¿Entiendes? Porque el moflete estático Solo lo vas a utilizar Para capturar Para paralizar a alguien Pero no para un ataque ¿Está cambiando todo el rato La imagen del abuelo? ¿Está cambiando todo el rato Yo, Juan La imagen del abuelo? ¿En serio? Y se ve la situación de Voy a matar a este bicho Moflete estático Le quito un 20% Claro Claro Ese es el tema Mamadita ¿Cómo? Y Mamadita tenía tragar Hostia 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 No sabía eso Mamadita tiene tragar Está bien, ¿eh? Hostia Hostia Los ataques que tiene Los ataques que tiene Mamadita No sé si lo han hecho Ahí conscientemente No sé si lo han hecho Conscientemente Pero tiene tragar Y super diente Al tanto con la Mamadita Y super diente, ¿eh? Al tanto Al tanto con eso Impresionar Va de la mano también Claro, impresionar Está bien O sea, me ha impresionado, ¿no? La Mamadita Le ha impresionado Al tanto con el super diente ¡Super diente! Esto no es normal Esto no es normal Ah, vale Que son los movimientos Que le puede enseñar Son los movimientos Que le puede enseñar No es que tenga Ese nombre Mamadita Y además Tiene sus ataques El Pokémon No, no, no Es que le están Pudiendo enseñar Yo solamente Aunque fueran malos ataques Yo se los enseñaba Yo a Mamadita Le enseñaba Tragar, impresionar Y super diente Y buscaba un cuarto Tragar, impresionar Y super diente, tío Gol, ¿no? Pero esto qué coño es Tú Yo se lo enseñaba A mí la verdad Que hemos tenido mala suerte O sea, quiero decir A ver Tenemos un starter De tipo agua Tenemos el Kabuto De tipo agua Tenemos Maril De tipo agua Bueno, claro Y el puto Yuste Mete primero Un gimnasio eléctrico Y usted Cómeme la polla, hermano Hombre 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 Mañana a las 7 de la mañana Si es el primer gimnasio Pocas rutas han ido Y pocos Pokémon Han podido capturar Es que es lo que tiene El Random Lock A mí me pasaba Yo cuando hice El Random Lock El que hice y tal No me acuerdo Qué tipo eran Pero me salían Todos iguales también Todos iguales Y digo, tío No tengo variedad Sí, me parece que eran No, fantasma no ¿Fantasma? Sí, quizá fantasma O algo así Me salían todo el rato Iguales, tío Mira este clip Y usted Cómeme la polla Volado tal Y le he hecho algo de lucha Venga, échame la bronca Que me pone cachondo No No, niño Qué guapo El niño con la Es una gorra de Gengar Es una gorra de Gengar Niño, niño Yo la quiero Me está campeando Hostia, se queda todo el rato Me está campeando Que viene No, no, no Quien es staff No lo tengo Tiene mucho movimiento No, chicos No tengo puto staff ¿Vale? Es un random lock Es hada Agua Y no tenemos ataques Esquiro staff ya Y muchas cosas Pero tengo que tirar Lo que tengo Esquiva, esquiva Claro El fólago tiene Un otro derecho abierto Negro ¿En serio? Pero eso no se puede Adelante, cojones Qué guay Adelante, cojones Queda bien Es más random Que el random bloque Es más random Que el random bloque ¿A qué viene esto? Me falta contexto Está pegando No le pegue Es sequiam, ¿no? Hostia, este puño Sale un poco de arriba Le está saliendo El puño de la oreja Le está saliendo El puño de la oreja Mejor dibujo nunca Yo sé qué sería Uno sería yo, Juan Y el toca necro Te van a romper la cabeza O sea, abro la puerta Al gimnasio ¿Y ese pelazo? Y me empiezo a drogar Y te chetas ¿Cómo que te empiezas a drogar? Hasta que puedas, ya Vale, vale, vale No podemos capturar a nadie A ver ¡Ay, ay! ¡Necro! 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 ¡Hostia! ¿Ves por qué no se tiene Que beber en directo? ¿Ves por qué no se tiene Que beber en directo? Beber agua Beber agua Dejar la cerveza La cerveza En la fábrica En la tienda Da igual Tú, agua Tú, tú Sí, tú Bebe agua Sí, sí, tú Tú Porque te estás sintiendo Identificado Identificada Agua Sí, sí, sí Sí, sí, sí Tú, tú, tú Tú, tú Tú, tú Agua Mira lo que pasa Mira lo que pasa Estas cosas no pasan con agua No sale la espuma ahí No sale la espuma, ¿no? No pasa Imposible No tiene espuma No pasa ¿Por qué quita tan poco? Porque es una mierda, Juan Te he dicho que es una puta mierda Que eso solo se va a usar Para capturar Te lo he dicho Ah No estás atento, loco Relárate, eh Tú tienes que relá Que te va a dar Dios mío De mi puta vida, tío A ver, a ver Hostia, no se ve nada, eh Está oscuro Y van con la linterna, tío Van con una linterna Eso es súper guapo, tío En vez de usar el destello Para que se vea todo Con una linternita ahí Una linternita ¡Un shiny! ¡Shinny! ¡Hostia! ¡Shinny! Eso está bien, ¿no? Lo pueden capturar, ¿no? Ah, los shiny los podían capturar Aunque ya hubieran capturado En la zona Ya podían capturar O sea, creo que sí, ¿no? O sea, yo cuando he hecho de esto Creo que sí que se podía, ¿no? ¡Negro, la suerte! O sea, el shiny es un Pokémon Que se puede capturar Independientemente de que Ya hayas capturado en esa zona En esa ruta ¡Algo de suerte, por fin! ¡Vamos! Recuerda, movimiento negro Se viene A ver A ver qué ataques Va a tener movimientos totochos, ¿eh? El mouse Vale Vale, el mouse Lo siento Parece que no hay ningún movimiento Que pueda enseñarle a Tupito No se le puede enseñar ningún movimiento a Tupito No se puede No puede aprender nada El movimiento que tiene Solo hace ¡Pup! Ya está No puede aprender más movimientos No puede aprender más movimientos No tiene nada de antes No Tupito no puede aprender nada más Ya está Finiquitado No tiene nada, ¿no? No Increíble Una paja Se ha chocado mucho Objeto A ver Polvo veloz de pito Es que eso es mortal, tío Eso es mortal Tanta coincidencia Es que hay tantos memes En este de esto O sea Le pone un nombre Le pone de nombre pito Y resulta que ese Pokémon Que ha capturado Viene Con el Que eso no lo sabes No lo sabes Con el objeto polvo veloz Eso no lo sabes Polvo veloz No puede saberlo Polvo veloz Es esta puta casualidad Polvo veloz No se lo puedo creer Un polvo veloz de pito ¿Dónde está este? Mira aquí la tiene En la habitación Hijo puta vaya casote ¿Y esto qué es? Ojo Muy buenas Muy buenos días a todos Soy ForaGony Bienvenidos a Pokémon Twitch Camp Bienvenidos chicos A la muchísima serie Y vamos a continuar Tengo que apretar la novedad Pokémon Vamos a darle todo Poder de ayer 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 ¿Qué coño haces aquí? ¿No sabes que entré a la casa A ver a este feo? ¿Piensa que tú jugas De Pokémon Pobres vecinos Pobres vecinos Dios santo Es desesperante esto Joder Que tiene un puerro en la mano Hermano Que no puede costar Pillar un pato Con un puerro De verdad Que lo cojo Vale vamos a hacer Tres más Es que no me dicen los nombres A ver Es que encima Es muy fácil Pero por qué Está buscando Pokémon O sea una cosa Haz tres Pero si sale un starter Nada más ¿Entiendes? Vale Hostia tía Vaya los dos patas Venga Vamos a hacer tres Si en esos tres intentos Sale un starter Es un intento más Es que va a salir Va a salir ¿Tres qué? ¿Tres directos? Va a salir Va a salir un starter Claro porque le sube La defense Algo de eso me ha explicado El negro antes Lo que pasa es que no sé Ah no Está en pelea Está en pelea Lo debilita Vale 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 Juan no está mal Pero Es una niña con falda Esto es goce Creo que ya está ¿Eh negro? Nice Bien 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 Va Mete Kudasai ¿Eso qué significa? ¿Eso qué es? Menos mal que por lo menos Estás usando la tabla de tipos Que es lo más básico Cabrón bien Joder pues ya corta la frase Para que diga todo eso Venga siguiente 600 euros Hostias ¿Está en euros? No lo había visto Está en euros La de pajas que han caído Con este Pokémon Podéis banearse Banealo Banealo Eh super ball Ahí va En el mío darle Vale ¡Necro! Solo hago mi trabajo Me estoy mareando Entonces ¿Quién es el culpable? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Y esta escenografía? Qué guapo Hola buena tarde ¿Quién es? Este es el Spock negro El que estaba conmigo El que estaba conmigo cuando yo Sí, sí, se quiere Tío Hola buena tarde ¿Y este ahora quién es? Qué locura Guanillo Cocunero Hostia, no lo conozco Buenas tardes Aquí el guanillo Cocunero De Ciudad Roja Para el mundo entero Vení que hay que atraer un poco de razón Porque escucha lo que te digo ¿Acaso no somos nosotros Todos nosotros víctimas De este sistema capitalista Que nos consume y nos oprime? No, la verdad A mí me gusta No serás comunista A ver, hombre Un poco de razón tiene Bueno, no pasa nada Vengo a tirar una barra Mi Pokémon favorito es Nozla Cuando te desuscribe con Prime Me la pone bastante gorda Si estoy triste Me voy al molinillo Me gasto los B En ponerme contentillo Ah, vale ¿Es alguno de estos de la FMS o algo? Y si el galito Cierra del Tiron Me decepciono más fuerte Con el último Pokémon Los fangames o lo mejor A cualquier cosa le dedico ahora Con tal de no tocarlo Oh, pues si estirrado A mí me ha puesto Tío, bueno, pobre Nadie es culpable Venga, acaso si rato A tomar por culo Todo el mundo, hombre Y eso también Un Togepi Juanito Juanito ¿Cómo? Juanito ¿En serio? ¿Un Togepi? Pero por la cara Es rando, ¿no? Eso Es rando Eso Eso es tocho, ¿eh? No sé ¿Eso es rando? El Togepi es goz, ¿eh? Hombre, a ver Este juego Este juego está hecho a medida Está hecho al dedillo O sea, debe ser No es un juego que ya es chiste Y puede ser que no se haya randomizado algo Es un juego que está creado rando ¿No? ¿Es rando? Bueno, esto nos puede cargar, Juan ¿En serio? Hola, gotocho Es un normal Si te vas a empezar Con bofas y eso Que no me he mofado, capullo Me he ilusionado como tú Venga, que es el nombre del conejo Está guay, tío O sea, hay muchas cositas Hay muchas cositas Y lo que nos perdemos Los memes que nos perdemos, la verdad Los memes que nos perdemos Y lo que nos perdemos